¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí abajo tenés los looks de los Emi. ¿Tengo los looks de los Emi? Sí. Vamos a hablar un poco de esta alfombra roja, que obviamente las amantes de la moda y las que no tanto, porque a todos nos gustan. Sí. Mirá un poquito a ver qué se ponen las celebrities, porque además eso es lo que marca tendencia. Después los copiamos. Después los copiamos. Sí, sí. Así que bueno. O sea, usted dice que yo me tengo que poner después un traje así, como el del muchacho. Puede ser. ¿Podría ser? ¿Usted usas moño? No, no soy muy del moño, quiero decirle. Ajá. Sos más de la corbata. Soy más de la corbata, sí. Muy bien. Depende de qué evento sea, porque hay eventos que ameritan smoking. No tengo eventos tan importantes. Ah, bueno. Este evento, vos los ves a todos, están todos con smoking y algunos con el llamado black tie, que es el trajecito este negro. Exactamente. Bueno, a ver, vamos a empezar por los looks. A ver. La alfombra roja. Ahí la tenemos a ella, a esta bomba, Sofía Vergara, esta actriz latina que la rompe. Qué cuerpo. Pero que tenemos que decir que eligió un vestido firmado por Mark Zunino. Hay que ir de blanco, ¿eh? Hay que bancarse, ¿no? Sí, está muy bien de blanco y además ese vestido tiene lo que es el cuerpo, escote, corazón y la terminación sirena. La cola de sirena, está claro. Hay que tener un lomazo. Un lomazo que ella lo tiene. Tiene un lomazo. Yo igual a Sofía Vergara la veo siempre con el mismo estilo de vestidos. Le gustaría verla que cambie un poco. Te aburriste. Y siempre como resaltando, tiene un lomazo, pero siempre como resaltando su figura. Dejá de resaltarlo, ya sabemos que lo tenés. Varia. Cambiáme un poco el estilo. Apostá por otro tipo de estilo. Se juega. Pero no se juega porque siempre usa lo mismo. Siempre apunta al mismo estilo de vestido. Está bueno variar. Ya sabemos que tiene lo lomazo. Bueno, apostá por otro. Pero déjala para cuando uno lo tenga, que es otra cosa. Eso es verdad, es un buen punto. Pero nosotros las mujeres, las periodistas, los que seguimos este tipo de ventas, es un momento que ya te cansás. Te quiero arrogar otra vez con un vestido al cuerpo. Decís sorprendeme. Sorprendeme con algo más. Es verdad. Bueno, una duda que yo tengo. ¿Esto impacta en las ventas después para los diseñadores? ¿A vos qué te parece? Obvio. ¿Sí? ¿Es inmediato? Inmediato. Después, bueno, mirá, no voy a dar el nombre, pero hay una estrella de televisión muy importante que muchas veces se compra los vestidos que lucen, por ejemplo, en los Oscars. Después en el año la vas a ver. Una estrella de televisión local, decís vos. Ah, no, da el nombre. Si no, tiene gracia. Es la diva de los teléfonos. ¿Susana? Excelente. Sí, bueno. Susana lo que hace, va a los desfiles. Estos vestidos, muchos son de alta costura y se presentan a lo largo de la semana de la moda de lo que es alta costura. Bueno. Es Susana. Las celebrities, presencia en lo que es el front row, la primera fila de los desfiles y van fichando, este me gusta, este no me gusta, etc. Bueno, se lo ponen. Y después las grandes estrellas, aquellas que pueden acceder, muchas veces repiten. Yo quiero el vestido que lució, no sé, Penélope Cruz en la entrega de los Oscars de tal. Y después ahí la tarea difícil del diseñador es decirle, pero vos no tenés el cuerpo de Penélope, no te pongas eso. ¿Cómo decírselo? Bueno, total. No es el caso de Susana, digamos. No, Susana es lo más. Susana es lo más. Y bueno, después también se reforman esos vestidos. Bueno, a vos me gusta ese vestido, ¿cómo te queda? Que es el mismo que usó Jennifer López, ponele, pero para tu tipo de cuerpo le vamos a agregar un moño. Perfecto. Se reforma, pero la base es el mismo vestido. Bueno, vamos por otro look. Ahí está. La tenemos a ella. A ver. La tenemos, Millie Bobby Brown, acá la tengo, se me fue el nombre. The Stranger Things, sí, es la protagonista de esta serie que la rompe, están todos a full. Raro, yo no soy especialista en materia. Bueno, es una chica joven. Pero me da raro el vestido. Medio de tu, bueno. Sí, ¿no? Me da medio bailarina. Es una chica más jovencita, un vestido strapless con la falda super hiper campana. Es como muy de hada, ¿no? De princesa. Sí, no me gusta mucho a mí. Usted qué sabe. Jovencita, ella se lo puede permitir. Esta es una falda, un vestido con falda de tul de Calvin Klein by appointment. Ojo, que también es blanco, ¿eh? El blanco, evidentemente, llamamos dos blancos. Sí, se viene mucho a blanco. Qué bueno, me gusta el blanco. Lindo color. Muy bien. No le gustó. Bueno. Ahí va. Bomba. Si hablamos de bomba, tenemos que hablar de ella. De Heidi Clam. Esta mega super modelo. Me decís Heidi y yo pienso en el abuelito, ¿no? Igual. Mirá cómo me quedé en el tiempo. Que te digo, desde que se separó de su ex marido, el cantante, que ahora no me acuerdo el nombre, el morocho, con agujeritos en la cara. Bueno, no me sale ahora. Sí, se separó de sí, te digo que está empezando a pegar unos escotes, te digo. Muy bien, acá. Cagar, no me vas a sacar la coluna. No, no, por favor. Te lo pido, por favor. Divino. Queda divino. Este vestido, este rojo, que es una bomba, 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 ¿eh? Qué válido, ¿eh? Con abertura, abertura arriba, abertura en la falda. Me gusta. Muy bien. Y zapatos rojos también, ¿viste? Sí, pero me hubiera gustado que no tenga tanto escote, porque ella tiene escote arriba y abertura abajo es como mucho. Sí. Y ella tiene mucho para mostrar. Mostrá una cosa, no más. Entonces, o mostrás escote o mostrás piernita. Muy bien. Que la salud no sea así. Y te voy a decir más, todas esas pulseras que se puso, para mí, innecesarias. Innecesarias totales. Ya no se usa más la pulsera, pulsera, pulsera. Sí. No, no, no. Una sola. Una sola. Muy bien. Bueno, seguimos. A ver, ¿quién viene? Nicole Kidman. Que fue ganadora del premio Emmy a la mejor actriz principal. No me gusta. Por su papel en Big Little Life. De rojo también, ¿eh? Un vestido creado por Calvin Klein también, by appointment. No me gusta, ¿sabés qué? El largo, el acampanado ese y el largo. No es ni largo ni corto. Bueno, sí, se usa mucho. Sí, ya sé. A mí no me gusta. El largo es por arriba de los tobillos. ¿Gatman cómo la ve? No, bien, bien. Muy de su estilo, sí. Muy elegante. Muy elegante. A pesar de la furia del color, hay un estilo, una elegancia. Y con ese rubio. Ella es muy elegante. Se le fue un poquito la mano con las cirugías. Sí. Está muy, muy... Ha cambiado demasiado. Sí, no, no. Perdió presión. Sí, presión. Ella se arrepintió. Para un actor, que un actor pierda expresión es terrible. Por eso. Ella se arrepintió justamente por esto que estás diciendo dos. Ella se arrepintió porque perdió expresión. Total. Y cambió su cara, sí. A ver, cambiamos. A ver. ¿Quién viene ahora? Ay, Reese Readerspoon con este estilo blazer. Es esta, sí. Qué raro eso, ¿no? Azul marino, hecho por Stella McCartney. Se usa mucho esto también. ¿Sí? Sí. Tiene su onda este. Es un blazer. ¿No? Blazer vestido. Claro, blazer vestido. Sí. A mí me gusta, pero como que en la cintura, no sé. Claro, eso te va a decir, como que queda muy grande. Como grande, ¿no? Sí. No, la gala que tenían las demás, ella está más informada, está más para un cóctel con una cosa así, ¿no? Sí, divinos los estiletos que tiene puestos. Sí, divinos. El mismo tono que el blazer vestido. Que el blazer. Divino. Me encanta. Pero hay algo que nos cierra. Estoy coincido con vos. Hay algo que nos cierra. Muy bien, Garma. Sí, para mí, a la que estás a fútbol, a la moda, me gusta. ¿Tú vas a preguntar? No sé. Escúchame, ¿por qué me estás cerruchando el piso a mí, no? No, para nada. Ah, bueno. ¿Por qué se dice? ¿Por qué le dice estiletos y no zapatos? ¿Cuándo un zapato deja de ser zapato para ser estileto? ¿Cuándo es así? Cuando es así, con la punta cerrada, el zapato cerrado, no, no, no. Es la forma del zapato. Exacto. La forma del zapato. Si el zapato está abierto, se convierte en sandalia. Eso. Estileto es el cerrado con la punta en punta. Con la punta en punta. La punta en punta. El taco bien finito. Al cual. Bien finito. Bien finito. Y alto. Bueno. Muy bien. ¿Hay más? ¿Hay más? Ahí va. Ah, Jessica Bill. Esta es una de mis favoritas. Un vestido con destellos glitter y transparencias de Ralph & Rousseau Couture. Divina. Muy canchero. Divina. Además, ella es una bomba y está casada con Justin. Casada, juntada en realidad. No están casados. Con Justin Timberlake, que lo amo. Es el amor de mi vida. Toda la vida. Le mando a Justin Timberlake como si nos estuviese viendo. Y ella me cae súper bien. Beso, Justin le dijo. Lo quiero. Muy canchero, ¿eh? Muy lindo este vestido también. Me pareció canchero. Justin. No, el vestido. Un vestido con un... Sí. El color, perdón. El color... Me gusta. No me dice mucho. Katman te dice mucho. ¿Es plateado? Es claro. Es plateado transparente, sí. Muy plateado, plateado. Muy jugado. Destellos vestidos. Me pareció personalidad al color. No. Al color, al color. Para mí le parece... Pero tiene la personalidad ahí que tiene una parte de un color, de otra parte de otra. Sí, divino. Y además es esa altura ahí que tenés que tener unas piernas para mostrar eso porque si no... Vos decís jugado y no te echan de la fiesta. Es verdad. No, está divina. Y el peinado. Todo el estilismo. El peinado llevado a un costado. Los aros. El clutch. Todo bien. El clutch a tono con las sandalias y con los glitters del vestido. Ve que tiene sandalias, no tiene estileto. Claro. Esos sandales porque está bien. Exacto. Sandalias de tiras, de una sola tira que se viene mucho, mucho, mucho. Y adiós a la plataforma, chicas. Dejemos esa moda traída de Brasil que es terrible. Pero era cómodo, ¿eh? Era cómodo, pero no así. ¿Y qué hago con todas las plataformas que tengo en casa? Estiliza. Y bueno, dejalas ahí porque van a volver. Todo bueno. Todo bueno. ¿Sabes las cosas que tengo? Las tengo en la botana. Sos de las mías. ¿A qué sigue? A ver. Sí, dale. A ver. Bueno. Bueno, esta sí que... Esta es difícil. Acá la tenemos a ella. La pifió. 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 Es un vestido joya de Carolina Herrera. Esto también se viene mucho. Mucho, mucha hombrera, como hombro globo. Pero tiene como... Tiene más hombrera. Y abertura en los costados. No me pongan el chan, chicos. Es lo que se viene. Tiene abertura en la... Digo, abertura en la cintura. Sí, tiene como cut-outs, se llama. Son estas aberturas en la cintura. Con el vestido y con el clash. Vos decís que es lo que se viene, pero es inevitable que se venga. Se viene mucho... Se viene mucho... Me gustó. Vangas abullonadas, como se dice. Sí, estuviste bien. Mucho volado, mucho... Sí. Sí, como todo muy grande. Lo veo muy bien para la moda. No da esto, ¿eh? Lo veo muy bien. A mí mucho no me gustó. No, a mí tampoco. A mí no me gusta, pero bueno, qué sé yo, ¿viste? Ella eligió eso. Tenemos uno más. Dale. A ver. Vamos a ver. No, ¿qué pasa con los peinados también, no? ¿Eso es un pantalón o es un vestido? No, eso es un mono. Es un mono. Es un mono. ¿Cómo le va a decir? Un mono joya se llama, porque tiene el escote, vos fijate, el aplique que tiene. Sí. Como si fuera una joya. Mono joya con una capa de un costado que cae. ¿Esta chica quién es? ¿La de The Ground? No. No, esta chica, pará porque se me olvidó y la tengo acá. Yailene Woodley. Ah, Yailene. Este, divina. Sí. Está divina. Sí, mirá, el mono joya. El mono está hecho por Oscar de la Renta. Bueno, no la favorece. A ella no la favorece. No sé si es feo el mono joya. A ella no le queda bien. A mí hay que ponerse un mono, que te quede bien. Sí. No, pero un mono negro le queda bien a cualquiera. El mono le queda bien a cualquiera. Sí, un mono le queda bien a cualquiera. Porque además se estiliza, te queda súper bien. Lo que no me gusta es ese peinado de ondas al agua que se hizo, que no va con el tipo de prenda que se puso. Yo me bajo un mono, saludo, decirle que le queda bien a cualquiera. Para un vestido estilo como el de Sofía Vergara, año 50. Perfecto. Al estilo de las estrellas de oro de Hollywood. Pero me estás comparando esto con lo de Sofía Vergara. Lo que hizo fue mezclar el mono. Me estás comparando esto con el de Sofía Vergara, te pido por favor. No, lo que te estoy diciendo es que el peinado, ondas al agua que se hizo esta chica, no va con el mono. Es de otro tiempo el peinado que se hizo. Para hombres, también. No sé. Si querés yo te traigo uno. Manía te lo pones acá en vivo. Un overol. ¿Te animás? Yo le pregunto, Saluso. Yo le pregunto nada más. No, no, no. Ahí está. ¿Este fue el último? Claire Foy se llama esta chica, disculpame, me equivoqué de actriz. Bueno, muy bien. Colores no salimos de negro, rojo y blanco. Mirá, hubo mucho negro, muchos colores oscuros. Sí. Sí. Y blanco. O sea, el blanco, azul. Sí. Igual para esta temporada se viene también el amarillito, ¿no? Mucho amarillo. Pero acá, mucho amarillo, mucho lima. Pensá que ahora ellos allá están entrando en el otoño. Por eso se ve toda esta paleta de colores. Van a contramano. Te agradezco. Siéntamela, cosando con mucho calor. ¿No tengo un helado por ahí? Tengo el helado. Eso tendrías que haber traído, ¿eh? Tengo el helado más caro del mundo. ¿Cómo es eso? No me da que lo atrasco porque me emociona. No, no. Lo quiero derretido. El helado más... El helado. El helado. El helado. Es un helado chino. El helado más caro del mundo se sirve ¿en dónde? En Londres. Si vos estás por viajar, nena, subíte al avión, bajate en Londres y que por 127 dólares, algo así como... ¿127 dólares? Un helado 127 es el helado más caro del mundo. Estamos con el helado más caro del mundo. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Dónde se sirve? Tiene joyas comestibles. Tiene oro. Sí, tiene. Mirá, te voy a contar. Se sirve en Snowflake Gelato. Se llama la ley. Snowflake Gelato. La ley está así. Sí. Pesa 350 gramos entre la bocha de helado, sus coberturas y los toppings que le ponen arriba. Es más de un cuarto. Es más de un cuarto. Ahora sí, ahora no está tan mal. Todo eso está servido sobre un crujiente cucurucho como el que vemos ahí en la pantalla. Sí. 127 dólares. ¿Qué tiene? En vez de tirarte arriba maní, almendras, te tiran oro, por ejemplo. Tiene oro. Es un helado muy cremoso. ¿Me tirás oro en la crema del cielo? Me tirás... Un helado muy cremoso, súper artesanal. Tiene un cono de galletas sumergido en ganache de chocolate negro. Sí. Helado de mango. ¡Mmm, qué rico! Jengibre, maracuyá, nueces pecan caramelizadas que me encantan. Sí. Una trufa de chocolate blanco belga rellena de salsa de caramelo salado. Y un macarrón de frambuesa cubierto con un esmalte de chocolate blanco. Pero lo que realmente eleva el valor de este helado, que es el helado más caro del mundo, es que tiene diamantes comestibles colocados delicadamente en el cucurucho. Ahí lo estamos viendo. Ah. Desde el cucurucho ahí tiene... Qué bueno. Esas pelotitas son diamantes. Y además, arriba, la hoja de oro comestible. Te da lástima comer. Cuatro quilates. Te da lástima. Más lástima te da garpando. Y escamas de oro también. ¡Qué loca! Escamas de oro que adornan la parte superior del helado. Mirá. Divino. Mirá que hay gente para todo, ¿eh? Porque es que ir a comprarte un helado con diamantes y oro. Dos mil pesitos. Decís, bueno, Carlos. Dos mil pesitos. Dos mil pesitos.